Hola, sé que estamos en un lugar diferente y es más, o sea, sí es muy diferente porque se llama Mundo Nórdico. Hola. Estamos acá y nos invitamos en Navidad ya. Mundo Nórdico Mundo Nórdico Es una resbaladilla buenísima. Acabo de ir y después de esta parte ya verá cómo me tiré tres veces ahí. Mundo Nórdico Te ve una locura. Eso cuando no hay nadie, bueno, cuando estás allá en esa parte, parece que no estás guiando, pero sí estás guiando. Ve. Sí, agárrate del barandal. Dale. Oye, voltea. No, siquiera. No, siquiera. 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 No, no está girando. No, no está girando. No, no está girando. No, no está girando. ¿Cómo estuvo? Es que a ver, no era lento No era lento esa cosa Esta cosa era rapidísima ¿Y qué sentiste? No, sentí No puedo respirar Sentí tanto mismo que hasta casi me moría ¿Y te gustó o no te gustó? No O sea, sí, pero no O sea, sí, pero 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 sí ¡Aaah! Gracias por ver el video.